Arranca uno de los salones del automóvil más importantes del mundo. Ginebra da el pistoletazo de salida a las ferias europeas del automóvil, en la que se presentarán en torno a una treintena de novedades de las diferentes marcas que existen en el mercado. Del 3 al 13 de marzo se desarrollará este monográfico, uno de los más deseados del año. Allí se presentarán, por ejemplo, el 718 Boxster de Porsche. Otro de los deportivos más esperados será el Opel GT, así como el Jaguar F-Type. El DB11 será la apuesta de Aston Martin y Ferrari hará lo propio con el GTC 4 luso. Entre las novedades asequibles para el resto de los mortales se encuentra el nuevo SUV de Seat, el Ateca. Otro que se anima en este sector es Skoda, que en Ginebra presentará su todo camino grande, el denominado Vision S. El nuevo V40 de Volvo Cars también hará su debut en la cita suiza, al igual que el Opel Mokka 2016 o el Mini Cabrio. Kia, por su parte, hará debutar al Niro, el primer Hybrid Utility Vehicle del mercado. Audi también llegará con novedades de la mano del Q2, un mini crossover, sin olvidarse del RS Q3 Performance. El Space Tourer de Citroën también será otro de los protagonistas, junto con el Imeari. DS, por su parte, ofrecerá el restyling del DS3, que llega con una mayor oferta tecnológica. Como veis, el Salón de Ginebra llega con gran cantidad de lanzamientos y nuevos modelos, que poco a poco os iremos desgranando en cambio de rasante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!